de 3-1 frente a Michelle, se fue para la tercera línea, se lanza, no puede, buena bola descuenta una, Granma dobló por primera Almeida la pelota está en el ángulo y está en segunda con un 2-8, había salido con el lanzamiento Iván Prieto jugando con explosividad de este equipo de Granma agresivos y el juego 2 por 1 le dio durísimo, vean ustedes el esfuerzo que hace Jefferson, no llegó a la pelota que igual te voy a decir, si no hubiera sido jugada de corrido y bateo le tenía robada la tercera vez